Hola Susana, un gusto encontrarte después de dos semanas que se hizo oficial la pareja. Así es, después de dos semanas hemos estado trabajando mucho, hemos tenido que, pues el clima que a veces no nos ha dejado mucho trabajar, pero estamos felices, contentos, ya escucharon por ahí a la señora Angeli que está contenta con el resultado, yo no he visto absolutamente nada, así que estoy, siempre me pongo como ansiosa, nerviosa y pues como a la expectativa, ¿no? de cómo va a estar el material, pero eso es lo normal, o sea, es lo normal. Y acá en piso se siente un ambiente muy bonito, muy padre, la historia que tenemos es una historia muy hermosa, así que pues esperamos que le guste mucho a la gente. Si mencionas sobre el clima, porque tiene muchas ocasiones y en escenarios naturales. Así es, 75%, tengo entendido, según lo que nos dijo Angeli, 75% de locaciones y un 25% en foro, así que pues vamos a estar sujetos a lluvia, frío, calor intenso, sol. Estuvimos grabando en Valle de Bravo y sí, era un clima, o sea, de repente hacía frío, de repente mucha humedad, de repente las nubes, que se volvió de verdad un escenario como hermoso, pero las nubes estaban como a nivel del lago y después las nubes se quitaban, entonces lo que habías hecho hace 15 minutos ya no machaba, ¿no? Cuando estaban haciendo ahora como que tomando el siguiente, el otro plano del personaje, ya decían, es que ya no están las nubes que estaban en este plano, o sea, es muy extraño, pero es muy padre, te tienes que adaptar y sobre todo yo creo que lo más importante es que va a lucir muchísimo todas las locaciones y los lugares hermosos que tenemos aquí, en este país. Oye, con un gran cuadro de actores, ¿no? Sí, sí, estoy feliz, nos estamos poniendo de acuerdo, estamos creando, arrancando los personajes y reconociéndonos siempre, siempre esa parte es muy importante, a mí me encanta cuando recién comienzas a trabajar con un equipo de trabajo, como saber quién es quién, o sea, ubicar a tus compañeros, saber cómo te vas a comunicar, todos tenemos un temperamento diferente, obviamente todos estamos como muy dispuestos a trabajar y como empezar a jugar, ¿no? A conocernos, a jugar, a adentrarnos en el personaje, a vernos a los ojos, porque cuando no traes el personaje puesto, o sea, ves, empiezas a ver al actor, pero lo ves a él, ¿no? Y después ya se van borrando, se va borrando completamente la figura o la energía del actor y aparece el personaje, es una cuestión como mágica y muy extraña y ahorita estamos en ese proceso que es muy divertido y muy bonito. ¿Qué opinas? ¿Cómo ves lo de Guerrero? Mira, tenemos que actuar rápido, yo invito a través de sus medios a toda la gente que actuemos rápido, necesita muchísimas cosas, fue devastador lo que sucedió, busquemos centros de acopio, busquemos lugares para poder ayudar, pero que sea rápido, porque la gente necesita muchísima atención y ayuda de nuestra parte, yo desde la mañana estoy buscando un lugar, ya lo encontré y voy a ver qué es lo que más se necesita, que se necesitan infinidad de cosas, pero lo más urgente, yo creo que hay que ocuparnos primero de lo más urgente y después no olvidarnos, seguir ayudando poco a poco, porque esto va para largo. ¿Tienes alguna propiedad sucia en Acapulco o en algún momento la tuviste o es un lugar que te gusta? No, bueno, es parte de mi país y lo que esté sucediendo, bueno, uno se tiene que ocupar del mundo entero, siempre estar atento, pero si es un lugar tan hermoso como Acapulco y que depende de que esté bien para que reciba el turismo, es su fuente de ingresos, su principal fuente de ingresos, entonces necesitamos como sacarlo adelante rápido y que sobre todo también como las autoridades, el gobierno, que yo sé que lo están haciendo, pero que no le queden la vista de encima para que después que pase esto, la gente pueda seguir yendo a Acapulco, que tenga la tranquilidad de viajar y de consentirse en Acapulco y en Acapulco yo creo que todo el mundo tiene historias maravillosas de amor, de diversión, de que ves crecer a tus hijos ahí jugando en la playa, es un lugar para nosotros paradisiaco, es un lugar hermoso, así que hay que atendernos. ¿Qué mensaje de la solidaridad de Acapulco? A la gente de Acapulco, pues que sabemos perfectamente que está pasando por un momento muy difícil, todos somos parte de esto, nos duele muchísimo lo que está pasando y yo invito a la gente que por favor busque centros de apoyo para que rápido les pueda llegar a ayudar, les mando un beso con todo mi cariño y estamos con ustedes. Entonces le quisiera preguntar, ¿tú ahorita que vimos a Marcos va a participar en la novela o solo viene apoyado en este caso? No, 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 va a participar. ¿Y cómo ha sido para ti trabajar con tu pareja? Porque me imagino que pues siempre llegar a casa, practicar a tu día a día a tu pareja es algo que muchos esperan, pero en este caso ¿cómo es estar trabajando junto con él en el foro? Mira, es increíble, no es la primera vez que trabajamos juntos, ahora vamos a ser esposos, vamos a ser esposos, entonces está increíble, nos ponemos de acuerdo desde casa, platicamos acerca de las escenas, de cómo vamos a construir los personajes, pues es especial trabajar con tu pareja, es especial, o sea porque aunque sea tu pareja y tengas toda la confianza del mundo, al final de cuentas es un personaje, entonces tienes que entrar en esa convención y en esa dinámica del personaje. ¿Y cómo ha sido esa fórmula para mantener una buena relación estable, si no me equivoco, más de una década? Vamos a cumplir en diciembre 13 años, 13 años juntos, mucho respeto, mucho, mucho respeto, o sea, y siempre no olvidarte que somos personas, o sea, diferentes, que estamos juntos, hemos estado juntos durante tanto tiempo, porque nos unen similitudes y nos parecemos mucho en cuanto a educación y forma de ser, pero, o sea, nunca hay que dar por hecho que la persona que está contigo va a estar contigo para toda la vida, creo que eso uno no lo puede dar por hecho, entonces cuidar a tu pareja, respetarla, y vigilar también que él se sienta bien, que pueda hacer su vida mientras te acompaña a que hagas tu vida, que él pueda realizarse. Luzana, quisiera preguntarte por último, actualmente se cree que los compromisos o las relaciones no son así como para tener un requisito, o sea, una autorrealización, pero a comparación de los matrimonios de antes, que era como mucho amor, cariño, y ahora lo ven los jóvenes como una autorrealización, ¿consideras eso a ti, Luzana? Pues, mira, yo creo que es una cuestión, o sea, lo podemos ver como una cuestión moral o ética, la moral muchas veces está sujeta a la época y las cosas van cambiando, pero vamos más a fondo, o sea, éticamente que es una persona, que es el compromiso de tener una pareja, es un compromiso fuerte, es tener una vida, o sea, la vida de una persona, los sueños de una persona, conviviendo con tus sueños y es una compañía para ti, entonces, digo, la verdad, yo creo que no soy ni como tanto las personas de antes, ni como los de ahora, yo tengo mi propia fórmula, que al final de cuentas es una fórmula universal, amor, respeto y vivir tranquila y tratar de ser feliz. Eso. Nada más. Muchas gracias. Gracias. Sí, vamos.